Año 33 Año 34 Agustín acababa Bacaba y subía A ver escucharte Que tanto quería Agustín bajaba Bacaba y subía A ver escucharte Que tanto quería Bonito caballo Que cariño Montaba Como era entendido A señas Que hablaba Bonito caballo Que cariño Montaba Como era entendido A señas que hablaba Bonito caballo Que cariño Montaba Murió el luz del aire porque supo amar Bonitos al día yo no puedo negar Murió el luz del aire porque supo amar Un amigo de tu mala intención Le dio un estocado en el corazón Un amigo de tu mala intención Le dio un estocado en el corazón Fue una cantina donde lo mataron Fue en casa y cuantina ahí lo velaron Fue en una cantina donde lo mataron Fue en casa y cuantina donde lo vearon Fue en casa y cuantina donde lo mataron 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 ¡Suscríbete al canal!